que hubo gente linda dos por acá durante el devstream número 133 fueron reveladas nuevas estadísticas correspondientes al uso de las armas secundarias en warframe así que con este vídeo estaremos analizando precisamente eso si estás interesado o interesada en saber cuáles son las secundarias más usadas por veteranos entonces quédate conmigo está ratito que ya empezamos antes de arrancar debo hacer unas aclaraciones las estadísticas que les voy a mostrar a continuación fueron medidas a partir de la implementación de la sangre ancestral en pc y las reflejaré de dos maneras la primera es el promedio de uso para el rango de maestría 27 ésta determinará el orden dentro de la selección ciertamente el rango de maestría no refleja del todo el tiempo de juego pero es un medidor bastante aproximado además reflejaré el uso promediado a lo largo de todos los rangos así tendremos una visión más coyuntural sobre la preferencia del arma en general así que luego de la introducción reglamentaria vamos allá número 10 la kit gays usada por un 2.16 por ciento de los jugadores con rango de maestría 27 y por un 0.95 por ciento en general esta es la kit con menos uso entre las cuatro cámaras y ya ven es súper popular su capacidad para ensartar enemigos no es tan buena como la de la amperex o la átomos pero lo compensa con su impresionante poder de fuego la gays es una auténtica moledora de carnes y se construye apropiadamente lo único que requiere precisión y estar conscientes que como complemento nuestra primaria puede servir como una especialista para eliminar a blancos de prioridad lo curioso de la gays es que se emplea sobre todo entre los rangos 22 y 27 donde su uso sobrepasa los dos puntos porcentuales pero su uso antes de ese umbral es casi nulo número 9 la static core usada por un 3.29 por ciento de los jugadores con rango de maestría 27 y por un 4.61 por ciento en general acá les va un ejemplo de un arma popular a lo largo de todo el espectro no sólo es poderosa sino que también es muy cómoda al emplearse su ataque es capaz de detonar sobre un área de efecto y eso facilita su uso contra grupos de enemigos una elección muy completa que complementa la perfección un arma primaria diseñada para exterminar a esos enemigos particularmente duros de roer acá hay un factor súper interesante en términos estadísticos y es que la static core es muy usada sobre todo en el espectro de maestría intermedio tan es así que su uso super el 10 por ciento para el rango 12 número 8 la kraken cuba usada por un 3.96 por ciento de los jugadores con rango de maestría 27 y por un 0.92 por ciento en general como las estadísticas se miden desde la implementación de la sangre ancestral es posible que su uso real se vea inflado por la novedad de su inclusión en el juego desde lo estadístico esta versión de la legendaria kraken es ciertamente competente un multiplicador crítico por encima de la media y su modo de disparo secundario es básicamente el de la pandero no obstante el problema principal de esta secundaria es su economía de munición sobre todo si empleas el disparo secundario con mucha frecuencia sin embargo no creo que este uso se mantenga tan alto porque a pesar de no poseer la notoriedad de su versión original la kraken cuba tampoco encaja en el típico prototipo de arma que normalmente encontramos entre las más populares número 7 la seer cuba usada por un 4.91 por ciento de los jugadores con rango de maestría 27 y por un 1.28 por ciento en general otra secundaria cuba incluida con la sangre ancestral y cuyo uso se ha visto catapultado por su novedad en mi opinión esta es de las peores armas cuba añadidas con la nueva actualización posee un zoom enorme y a pesar de que sus números lucen decentes en realidad el problema se origina con su uso porque no es precisamente la más cómoda por ello considero que esos porcentajes no se mantendrán en niveles tan altos especialmente el del uso dentro del rango de maestría 28 que sobrepasa el 9% número 6 las estuvas gemelas cuba usadas por un 5.83 por ciento de los jugadores con rango de maestría 27 y por un 1.73 por ciento en general otra más de las secundarias cuba con un uso inflado gracias a su carácter novel sin embargo y como pueden apreciar sus números son bien decentes con la excepción de un multiplicador crítico ligeramente por debajo de la media pero escupe en plomo en cantidades industriales lo cual compensa ese daño en principio un tanto deficiente pero al igual que con la cara que en cuba el principal problema de las estuvas gemelas es su economía de munición el cual se ve exacerbado por una carencia de fuego realmente impresionante lo interesante de este par de secundarias es su uso para el rango de maestría 28 el cual alcanza niveles superiores al 12 por ciento lo cual ilustra el carácter temporal de este pico de popularidad normalmente los jugadores que más usan las armas recién añadidas apenas y se hacen disponibles son aquellos que buscan alcanzar los umbrales más altos dentro del espectro número 5 la pirana prime con usted es una auténtica clásica entre las secundarias la pirana prime es una combinación ideal entre poder y conveniencia usada por un 6.86 por ciento de los jugadores con rango de maestría 27 y un 5.73 por ciento en general el problema fundamental de la pirana prime es que como su funcionamiento es el de una escopeta ese estado no es posible llevarlo al 100% natural sin multidisparo y por tanto no es todo lo buena que aparenta ser pero ese potencial crítico unido a ese daño base excelente hace que sea un arma extremadamente conveniente algo que dispara su uso sobre todo entre los rangos de maestría 13 y 19 este es un típico ejemplo de un arma cuya popularidad está derivada de esa combinación entre un daño puro fenomenal y una facilidad de uso increíble porque lo bueno de la pirana prime es que apenas y requiere apuntarse número 4 la rato gats esta kit es bien decente pero sinceramente me sorprende ver su uso tan elevado ya que es empleada por un 6.89 por ciento de los jugadores con rango de maestría 27 y por un 2.66 por ciento en general digo que me sorprende porque no es que la vea mucho aunque no es menos cierto que juego sólo la mayor parte del tiempo los números acá nos indican que esta kit es casi como un gusto adquirido porque los jugadores que más la usan son aquellos que sobrepasan el rango de maestría 20 o sea esos que ya han probado la inmensa mayoría de las armas en el juego y comienzan a centrarse en sus preferidas tan es así que a partir del rango 21 es donde se usó se asienta por encima del 5 por ciento las razones pueden ser muchas pero a mi criterio acá se combinan varios de los factores que hemos analizado a lo largo de esta selección confort poder y utilidad porque la rato gats tiene un poquito de todo y por tanto tiende a gustarle a muchos número 3 y entrando ya a nuestro podio tenemos a la brak cuba usada por un 7.26 por ciento de los jugadores con rango de maestría 27 y por un 2.26 por ciento en general esta es mi preferida entre todas las secundarias cuba una combinación entre poder y utilidad realmente fantástica en términos de calidad podemos decir que esta variante de la brak funciona como una pirana prime que tiene un potencial de daño puro inferior pero es capaz de llegar a ese mítico 100 por ciento de estado natural sin multidisparo por lo tanto el poder real del arma termina siendo superior su condo de perdigones es excelente su alcance no es nada espectacular pero como es un arma cuba debemos engancharle cinco formas y queremos sacarle todo el jugo a la maestría y una vez allí entonces se convierte en una candidata ideal para ese adaptador exilus de armas lo que nos permite emplear impulso letal y así mejorar este apartado en particular algo que cubre una de las pocas debilidades de este trabuco ciertamente su uso está inflado por la novedad de las armas cuba tan es así que cuando analizamos los números nos percatamos que dentro del rango de maestría 28 es usada por un 17.88 por ciento de los jugadores sin duda es algo notable pero luego de haberla usado hasta el cansancio en tiempos recientes debo decir que su puesto se lo tiene más que merecido y que salvo nerfeos bestiales ésta se convertirá en una de las secundarias cabecera de muchos jugadores en el futuro número 2 la tomb finger usada por un 8.65 por ciento de los jugadores con rango de maestría 27 y por un 4.42 por ciento en general ésta es una kit con un poder innegable en lo personal es una de mis preferidas y en las manos adecuadas es simplemente devastadora posee un potencial crítico espectacular y su estado alcanza los niveles óptimos sin necesidad de tener que invertir una tonelada de mods en el proceso ésta es un arma sólida que requiere precisión pero que puede ser usada para un sinfín de tareas incluida la cacería de orbes madres sobre todo la roba ganancias en términos de uso acá vemos algo bien interesante y es que a partir del rango 19 su popularidad se dispara rompiendo la barrera de los 8 puntos porcentuales y manteniéndose así hasta el rango 28 donde baja a un 6 por ciento digo interesante porque la tomb finger no entra en la categoría de dispara y olvídate del mundo el uso efectivo de esta kit requiere precisión y como hemos visto hasta ahora las armas más populares tienden a ser aquellas que puedan emplearse en múltiples escenarios sin tener que estar mucho tiempo en eso de ver dónde aterriza el disparo por lo que podemos decir que esta kit es una excepción a la regla claro esto también puede deberse al nerfeo de la catch moon ya que algunos jugadores al ver este fenómeno pueden haber optado por la otra kit que muchos ven como la segunda más fuerte aunque en realidad la cosa es bien diferente pero eso es tema para otro día antes de llegar a la número 1 quisiera presentarles algunas menciones especiales porque el listado publicado por los desarrolladores también incluía otras armas que si bien no llegaron al top 10 ciertamente están entre las más usadas abrimos con las a castileto prime usadas por 1.64 por ciento de los jugadores con rango 27 y por un 1.82 por ciento en general esta es una de las viejas confiables letal y muy fácil de usar que más se puede pedir de una secundaria que hace un tiempo podía competir incluso con armas primarias en términos de poder la saia nex usada por un 1.57 por ciento de los jugadores con rango 27 y por un 1.30 por ciento en general lo que pierde en el departamento del poder lo compensa ahorrándote el tener que apuntar gracias a sus proyectiles buscadores y sus detonaciones con efecto de área la eufona prime usada por un 1.46 por ciento de los jugadores con rango 27 y por un 1.06 por ciento en general su disparo normal es un festival de críticos y poder en estado puro su disparo alternativo es como tener una tigris prime de bolsillo lástima que no podemos tener lo mejor de ambos mundos en una misma build las agyagara prime usadas por un 1.30 por ciento de los jugadores con rango de maestría 27 y por un 1.51 por ciento en general elegantes y potentes a partes iguales este par de secundarias son extremadamente versátiles y por ende son capaces de adaptarse a los gustos más exigentes sencillamente fenomenales y cerramos las menciones especiales con la de tron mara usada por un 1.22 por ciento de los jugadores con rango 27 y por un 0.92 por ciento en general esta máquina de estados es letal en casi todos los escenarios pero los caballeros la preferimos con mag porque es dentro de esas burbujas donde encuentra su hábitat natural número 1 la catch moon con nerfeo y todo esta sigue siendo la preferida de muchos usada por un 25.17 por ciento de los jugadores con rango de maestría 27 y por un 12.36 por ciento en general esta es la única secundaria cuyo uso sobrepasa la barrera del 20 por ciento para un rango en específico y la del 10 por ciento en cuestión de uso global su popularidad se deriva de lo completa que es porque engloba todos los factores que normalmente buscamos dentro de un arma su daño es enorme su potencial crítico y de estados es excelente y fallar con ella es casi un milagro por eso la mía lleva el nombre que lleva porque imagino que así se debe sentir cada vez que la uso y no termino la partida con una precisión al 100 por ciento esto también nos ilustra sobre las razones que llevaron a su nerfeo entre 111 secundarias la catch moon era usada más que cualquier otra con diferencia y eso no es precisamente lo más saludable pero en lugar de bajar esos números a niveles menos potentes se optó por disminuir el alcance del proyectil una decisión que mantiene el poder general de esta kit pero hace que tengamos que trabajar un poco más para conseguirlo o sea que en vez de hacer lo mismo de siempre los desarrolladores optaron por analizar qué es lo que hacía esta arma tan popular para luego llevarlo a niveles que se encontrarán a la par del resto y esta es precisamente la lección que nos deja este análisis lo que hace un arma popular para un jugador veterano en warframe no sólo es el poder sino su facilidad de uso ya sea que no haya que apuntar mucho como en los casos de la catch moon la pirana prime la brad cuba o la estético o que sencillamente no haya que apuntar para nada como el caso de la cyanex acá también entran las mangueras de balas como la ratterguts o la castileto prime pero un factor que no hemos discutido es el que realmente las une a todas y esa es la economía de munición claro que siempre hay algunas excepciones sobre todo al tomar en cuenta que el uso de las armas cuba está inflado ya que la medición sólo abarca el período de la sangre ancestral pero si se fijan bien la inmensa mayoría de las secundarias que hemos visto en este vídeo son bien eficientes al usar munición todo lo cual nos permite crear un catálogo de características una lista de cualidades que nos permitan comprender qué es lo que hace a una secundaria popular en warframe lo primero es el poder ya sea golpe de daño puro o por su carácter híbrido el arma debe ser potente lo segundo es su facilidad de uso efectos de área alto conteo de perdigones proyectiles enormes en fin cualquier cosa que permita lidiar con grupos de enemigos de manera eficiente y rápida lo tercero es la precisión el no tener que apuntar mucho es un factor que define a muchas dentro de esta selección y lo cuarto es la economía de munición algo que no sólo se define mediante la cantidad de proyectiles que podamos emplear potencialmente sino también a través de cuán efectivo sea cada uno de nada nos vale tener miles si tenemos que usarlos todos contra un mismo enemigo por eso es que a mí me gusta mucho compartir con ustedes este tipo de estadísticas y análisis no es sólo una cuestión de saber qué es lo más popular sino de ir un poco más allá e intentar discernir el por qué de esa popularidad algo a lo que espero haber contribuido con este vídeo por mi parte esto es todo por ahora si les gustó el vídeo lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho para más cosas en el futuro y síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chao chao